Hola amigos, en el video que vamos a ver el día de hoy se tratará sobre la dentadura del caballo y el cuidado de ellos. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, soy Tami Osorio, especialista en odontología quina y los quiero invitar a que conozcan mi trabajo. Y vamos a ojalá y no importa, no importa. Vamos a jugar bien la gota, porque estuvo comiendo, la idea es que esto se haga en ayuno, ya, para que le tome mejor la sedación y para prevenir el cólico, ya, porque lo sedante, el efecto que tiene es que le baja la motilidad intestinal, entonces ahí puede provocar un cólico, ya. Entonces siempre en ayuno, por esas razones, ¿ok? Ahora sí levanté, poné la cabeza, tómala de acá y de la garganta. Y ya, la ventura estaría mejor, ya. Y ya, tiene dos dientes y luego sí, ya. Está con hartas puntas, tiene cuenta de este anverso. A ver ahí, tiene unas pequeñas heridas acá, mira, acepta la cámara. Acá, como ustedes pueden ver, tienen unas pequeñas puntas de esmalte que se llaman, que están acá en los premolares y en los molares. También tiene los dientes de lobo, que es un premola rudimentario, ya, estos dos de acá. Y, por lo generalmente, se sacan, ya, porque aquí molesta el bocado. Aquí ya se puede ver que el bocado ya arrasó este diente, está súper aplanado. Ya, este no tanto, pero aquí tiene contacto con el bocado, por lo menos ya aquí se aplanó. Ya, este no sé si vale mucho la pena sacarlo ya, por la... Bueno, y abajo también, por lingual, ustedes pueden ver aquí las puntas de esmalte también, que esas provocan molestia en la lengua y a veces también pueden cortarle, causar heridas. Y acá en las mejillas tenemos una úlcera, que esto es lo que provoca las puntas de esmalte ya, causan laceración en todas las mejillas. Y a veces el caballo presenta molestia, carga la cabeza, chasquea, también a veces deja comida en el comedero, se le cae de la boca. Esos son los síntomas ya de que el caballo necesita una revisión dental por lo pronto. Ya, ahí parece que tiene una retenida. Habría que revisar un poquito más a fondo, en el lado de allá, que por la edad sí me sigue esta retenida. Ya, mira, aquí hay otra úlcera. ¿Ves? Por lo tanto, todo esto le provoca molestia al animal. También hay que revisar debajo de la lengua, ya, que no tenga cortes, ni heridas tampoco. La lengua está bien. Ya, y aquí adelante, no sé si alcanzarán ahora a ver, tenía un par de... Aquí esto ya los cambió. Bueno, cuando saquemos la breoca vamos a ver. Ya, aquí están los definitivos ya, pero acá todavía tiene unos retenidos de leche. Ya. Ya. Ahí le abrimos un poco más la boca allá. Equipo inalámbrico inglés, ya, que tiene una fresa eléctrica acá. Esto el contacto con el tejido blando no lo rompe, pero al pasarlo por el diente va sacando todo el exceso, ya. Y tiene distintas velocidades. Esto es más rápido que trabajar con una fresa, Manuel. Ya. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Un tipo que tenía tres, ¿cierto? Cuatro. ¿Ya lo podríamos sacar lo siguiente que lo...? Ya. Yo creo que igual. Porque lo menos el de acá está... Yo creo que lo delante igual tiene como un cajito. Yo creo que lo delante... ¿Me pones la rima? ¿Me pones la rima? No, no, que estoy bien. Va a mandar a revisar todos los caballos. Oye, bastante... Ahora le estamos inyectando un poco de glidocaína para sacar estos dientes del lobo que también puede ser la causa de que el caballo a veces se cargue para un lado y para el otro, ¿ya? Lo vamos a inyectar ahí también. Y por acá también que esté un poco más grande, ¿ya? Quizá nos vamos a demorar un poco en sacarlos, pero... Hay que estar contando los minutos de anestesia para saber cuánto nos queda ya y si es necesario volver a inyectar. Por lo menos hasta el momento, ella se ha cortado súper bien. ¿Ya? Es normal que sangre un poco porque... Ya va. Un día. Esto es para hacerle los tiempos de estreno, ¿ya? A ver... Y sí qué. Quiere bien redondito para que no se estira con водita, ¿ya? Y abajo también. esta direita tiene como un poco de púmulo de pasto acá en la boca no sé si la quiere soltar este es un premolar el cuarto premolar y lo cambia alrededor de los 3 años 8 meses y esto también puede causar molestia porque se le acumula comida entre el diente definitivo que viene y esa tapita ya esa muela está media apretada todavía ya lo pueden poner en blanco y negro para que no por la sangre si quieren y ahí viene la muela definitiva abajo ya ya vamos a sacar los dientes luego ahora vamos a empezar por este que se ve un poquito más grande mira, pon ahí ahí ponte más acá ahí enfoca ahí dejarte la luz ahí ya enfócalo ahí ahí ya ese es el primer premolar y uno rudimentario ya y una de las razones porque se sacan estos caballos por manejo ya porque interfiere con el bocado y a veces esto también les molesta y muchas veces se pueden fracturar hay algunos caballos que los mudan cuando se les cae cuando mudan los primeros premolar el segundo premolar el primer premolar se cae ya en este caso no se cayó entonces se tiene que sacar ya a él se lo deberían a ella se lo deberían haber sacado quizás cuando era más cuando era potranca más joven pero ahora le está molestando ya ya ahora sí ahora voy a sacarle ya vuelta medio suelto bueno mejor porque va a salir más fácil ya se está despertando se está despertando ella ya le va a mover un poco más y tiene que ver si el caballo el caballo el caballo está súper tranquila ya se demuestra que quedó bien aquí el bloqueo con la lidocaina porque si no estaría ya saltando o ya no hubiese manoteado algo pero ella no está sintiendo nada ya yo le puse acá el hidocaina local si no no se podría hacer esto ya ella está sedada está consciente pero está tranquila ya y acá y acá ella no siente dolor porque se bloqueó el nervio maxilar ya que es la que le da que llega acá a toda esta arcada ya vamos a ocupar el otro espérame que está está súper tranquila eso es bueno está cooperando ella claro eso es súper importante porque el caballo si está inquieto cuesta más el doble hacer este trabajo ya y puede causar algún accidente nunca ha tenido algún accidente ahí estamos soltando ya el el ligamento porque está saliendo sale como una espumita del diente ya empezamos por este porque tiene como un cachito acá como una punta y estoy segura que es el que tiene roto acá lleno de de heridas la mejilla ya siempre la idea de sacar el diente luego es que salga completo ya que no quede ningún extracto ahí de raíz porque eso se puede infectar ya entonces siempre que salga entero hay que sueltarlo con paciencia ya no ser muy brusco igual es delicado esto así que hacerlo con paciencia pero vamos bien ya está más o menos suelto aquí se nota que el bocado le algo le le topaba acá porque eso mismo hace que el diente se vaya sueltando ya pero vamos bien pero aquí hay una parte que todavía no me puedo meter voy a intentar con el otro yo sí sí tengo ¿pero de trabajo? tengo dos el mío el personal y el odonto x que es la página donde yo muestro los trabajos se llama odonto no sí odonto guión guión bajo x es rápida la recuperación de la encía después de una extracción es súper rápida alrededor de ya una semana esto debería estar cerrado ya súper rápido lo que sí hay que hacerle su manejo de la herida se limpia lo típico agua con sal que es lo que más hay a mano siempre lo ideal es ponerle también miel porque la miel cicatriza súper rápido y aparte antibacteriano tiene propiedades de ese tipo entonces también ayuda bastante vete que no le quiero tirar los fibres a ver ahí sí que esta fresa es media corta esta es de humano por eso es corta pero me ha servido en bueno todos estos instrumentos todo se compra en el extranjero cuesta mucho encontrar es muy difícil encontrar instrumental equino acá en Chile todo este aparataje es todo de afuera por lo mismo igual es una disciplina súper cara hay muchos colegas que claro quieren aprender y todo pero es caro hay que invertir sus buenas lucas comprando todos estos equipos ya aparte esa es la desventaja que tiene si algo falla hay que mandarlo al extranjero todo ya y una especialidad también que hay que estudiar afuera ya se va a Brasil a Colombia a Estados Unidos a Europa a hacer los cursos y todo eso claro esta especialidad no debe tener más de 15 años acá en Chile estoy exagerando yo creo que 10 años ya ahora igual hay varios colegas que son bien secos ya que ellos partieron aquí esta esta disciplina acá en Chile ya que son los que tienen más experiencia y todo y hacen cirugía más grande ya a veces también pasa que los caballos no sé pues pueden estar en un potrero se patean chocan con algo o se quebran la mandíbula ya le quedan los dientes colgando y ahí claro tiene que ser alguien más especialista y le hacen los cerclajes ya para para que no pierdan su dentadura y puedan comer bien doctora y la raíz de una muela de un caballo puede crecer tan larga como para que tenga problemas con la raíz o no de repente como que se sale la raíz de la como los humanos por ejemplo requerido de cirugía por la no mira pasa que están erupcionando algunos ya acá abajo siempre se ve aquí en la mandíbula ya porque está en la maxila el hueso arriba es la maxila y está en la mandíbula pasa a veces que sí son medias largas están erupcionando y a los potrillos se le pueden ver unos cototitos ya son quistes erupcionales pero en verdad no hay mucho que hacer ahí como parte del animal ya nos vamos a apurar un poco ya está media suelta ya está ya que no la quiero quebrar si no no puedo fallar me están grabando los caballos no tienen mula de juicio no mira los caballos son un animal difiodontos ya ya que significa eso que tienen dos juegos de dientes para explicarlo simple tienen un juego de leche ya y uno definitivo ya porque es importante ver el verle la dentadura al caballo porque ellos a partir de los dos años y medio empiezan a cambiar sus dientes ya lo incisivo empezamos con esto dos años y medio tres años y medio cuatro años y medio ya lo mismo abajo después las muelas este diente el que estamos sacando ahora sale a partir de los seis meses y entre el año y medio ya el otro lo empieza y sale solo una vez después tenemos los premolares que ya alrededor de los este dos años dos años y medio dos años ocho empieza a cambiar el este premolar ya después dos años diez el tercer premolar y ya está tres años ocho alrededor de los cuatro años empieza a cambiar en cambio los molares que son los últimos tres muelas que podemos ver ella sí ella ya la tiene abajo ya esas salen solo una vez en la vida ya al potrillo le sale a partir del año el primer molar el segundo al segundo año y el tercero al tercer año ya eso es como lo básico del animal que uno debería saber los colmillos cuando un caballo tiene cinco años ya tiene su boca completa ya porque los colmillos salen a partir de los cuatro años y medio cinco años entonces ahí se dice caballo a boca llena ya que está con su dentadura totalmente completa y ahí son recambios de todo ya en cambio y aparte otra característica del caballo de los dientes del caballo es que son espérate son brachiodontos ya que significa eso que tienen erupción continua ya por eso pasa que el aquí en los premolares les van a salir esos sobrecrecimientos que se llaman que son las puntas de esmalte ya y eso crece alrededor de tres a cinco milímetros por año entonces por eso siempre hay que estarlo revisando y hacerle el chequeo dental completo para limarle todo esto sobrecrecimiento sacar lo retenido ven que aquí hemos hecho ya varias cosas ya está listo lo vamos a sacar ahora como los siete ocho ¿no? sí porque eso es para estimarla pero es algo muy coloquial lo de la cola golondrina que sale en el lateral en el incisivo lateral ya y hay una colita que sale por claro sale por no desgaste bueno por no tener el diente un buen contacto mira ahí salió justo aquí este por lo menos salió enterito ¿ya? este es el famoso diente lobo y este con el que topa el bocado y muchas veces se fractura y eso le causa mucha incomodidad al animal y también lo ideal sería que se cayera cuando hace la muda del segundo premolar ¿ya? pero muchas veces no pasa eso entonces lo importante es hacerle la extracción ¿ya? este es el famoso diente de lobo ¿ya? hasta el momento hemos sacado eso y vamos a sacar el otro diente ¿ya? como vamos de anestesia ya súper bien ¿ya? ella se ha costado excelente ya vamos a tratar aquí el otro este puede que un poco más suelto ¿no? si viste es que está súper suelto por la forma ya que tiene está súper gastado vamos a sacar este sí ya está mira está este ya está listo este ya salió ¿viste? este ya está gastado ya mira ¿ven? pero tiene como todas las estructuras del diente ya este ya está arrasado ¿ven? que está muy redondo porque ahí el bocado lo fue gastando 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 y ya estaba medio móvil de hecho salió súper rápido le puedo sacar esa tercera muelita que me tiene ahí es que esta tiene muy poca corona clínica deberíamos esperar mejor que la la suelte viste que no tengo donde agarrarla acá esa no porque esa está casi suelta pero no estaríamos bien vale aquí nos falta un poco de lima vale totalmente la mente yo creo que se trata de explicarle bien no vale si mira eso es lo bueno que la la mentalidad igual la llevan viendo le dan buena comida buena cama herraje cada tantos días todo súper bien y no se preocupan de la boca que es lo principal es la boca es la dirección hidráulica del caballo entonces hay que preocuparse hacer un trabajo no tenía una ramita y eso es lo que hay que dar a entender de que es necesario verlo por lo menos una vez al año ya mira de verdad me han hablado por facebook por instagram como 6 personas más o menos ya ves ni siquiera son veterinarias una niña pero no en verdad hay alguien que no que no necesito porque en los mismos que yo en los mismos que yo entonces me ha dado a hacer como no sé llamar a alguien para que no firme el caballo y al final siempre está el cuidador y todo ya mirá ahora le vamos le vamos a pagar muy muy exigente solo lavamos con agua con sal agua con matico ponerle miel para que se le cicatrice todas estas llagas o úlceras que tiene y ahí se le cierre fácil ya a ver acá hoy ya está ahí despierta ese diente será extraído oh saltó acá si yo te miré y dije me parece conocido es una cara conocida sacar los dientes que están retenidos es porque si se queda el diente ahí no permite la buena erupción del diente que viene el definitivo el que viene atrás entonces qué pasa que el otro diente busca 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 y sale por donde sea y a veces por eso hay caballos que tienen los dientes chocos o separados ya es porque no revisaron bien y se quedó pegado el diente le echa ahí entonces ya ves esto blanco que se ve acá es porque ya viene saliendo el definitivo este ya lo botó lo botó solito ya eso es lo ideal que lo boten solo entonces cuando quedan retenidos no permiten la buena erupción del diente correctamente ya estos son de leche estos ya son definitivos por el largo por el color por la forma en cambio estos los de leche si pueden ver son más pequeños son más blancos ya son más ovalados y estos no ven que son más grandes son amarillentos estos todavía los tiene de leche entonces este caballo si lo miramos de frente dos años y medio tres años y medio ya y quizá un poco más no este ya es definitivo ya si no sé a ver esto como es la duda no parece de leche si yo creo que es de leche yo creo que es de leche yo vi que se movió está suelto está suelto ¿cierto? si lo moviste lo único forcep que tengo tengo que comprarme el otro set que viene en más forma y más ahí sí muy bien ya ¿ven? ¿cómo quedó ahora? este no pues este ya erupcionó este es definitivo este ya y viene medio chico igual ¿quién me pregunta algo de la cola golondrina esto? claro cuando ya tiene su diente definitivo el caballo acá le sale como un cachito ya y le crece hacia abajo y eso es porque no contacta bien entonces no permite que se gasten de forma correcta entonces como no tienen ese contacto el de arriba sigue creciendo sigue creciendo ya y le puede romper generar acá algunas molestias en los labios ya y eso se forma a partir de los 7 años aproximadamente ya doctora mire esto ese círculo que está dentro a medida que va creciendo el diente se va gastando va creciendo ese círculo justamente eso esa estructura se llama infundíbulo ya ya y es un cornete es así ya tiene forma de cono como tiene forma de cono arriba se va gastando el diente a medida que el caballo va envejeciendo se va gastando se va gastando entonces por eso en un caballo viejo que vemos puro circulito que es como la base del cono ya la base del cono ya está gastando entonces se ve un círculo ya eso ya se ve bien en un caballo de 20 años ya puede tener la esa es la estrella dentaria le dice ya y la marca sale a partir de los eran 5, 6, 7 años ya la marca aparece acá cuando ella tenga aproximadamente ya 5 años le va a salir una rayita aquí entre el labio y el infundíbulo ya le va a salir una rayita media amarilla media marrón y eso ya empieza a los 5, 6, 7, 8 ya ya no me acuerdo no estoy muy exacto si era a los 5 o a los 6 creo que a los 6 6, 7, 8 claro y empieza a salir pero ella no la tiene todavía porque no está en edad y ahí le sale esa marca entonces ahí uno dice ah ya tiene esa marca acá en los centrales tiene ya mínimo 6 acá 7 acá la tiene 8 y esa estructura grande que vemos ahí también es el infundíbulo ya y es un cono tiene esa forma entonces por eso el diente del caballo se gasta y después queda un círculo ya eso eso es como lo más certero para verla la edad estimativa nomás ya a no ser que uno tenga los papeles del caballo y sepa la fecha exacta de nacimiento pero todo esto es solo algo estimativo ya entonces ya después un caballo entre los 10 y los 15 cuesta mucho verla edad porque puede que un caballo sea mordedor ya entonces algunos se gastan lo incisivo y pierden la estructura ya eso pues este caballo claro los 4 años y medio va a empezar a cambiar estos los de leche que tiene acá ya ya y dejémosla en paz porque ya está medio chata ya ¿sí? le sacamos todo esto nos faltó un nos faltó solo un premolar que lo tenía lo ideal es sacarlo todo pero estaba súper pegado y no tenía mucha corona niña no, no puede comer no puede comer nada o déjalo amarrado si no si no amarras nada no más pero lo mejor sacas ¿te ha ido bien? ¿ah? ¿te ha ido bien? si, bien igual me ha bajado la pega pero igual me ha faltado me ha bajado el porque igual te di claro pero ahora yo creo que es la época ideal porque por lo menos es la épica por lo del doping entonces ya no van a tener problemas con la silacina y eso no sé bueno pero igual hay varios que están aprovechando de hacer sus caballitos ahora si eso es lo importante que porque le hace harta falta a los caballos es que todos lo deberían hacer pero claro eso por las lucas y ese nodo que es muy tarto pero no encuentro que sea tan caro para todo el beneficio si favorece mucho esto si le ayuda mucho especial los dientes lobos y todo eso especial que lo hagan de joven ojalá que vinieran de loaras ya con los dientes pero no todos lo harán hacer los dientes don Alberto hace todos sus potes que iba a hacer todo si que son los más si porque tienen más lucas y todo sigue viviendo en kilicura ¿no? ¿ah? sigue viviendo en kilicura no, no ahora vivo cerca al hipódromo ah de Indeper si que buena vivo cerca al hipódromo porque igual ahí tengo clientes no sé pero bueno voy para donde me llamen no tengo problema ahí claro otras tarifas y todo dependiendo de la cantidad de caballo que tan lejos sea también me ha salido ahí por colina batuco lampa también tengo clientes por ahí pero la mayoría del tiempo estoy acá en el en el en el club es importante que un caballo se revise la ventadura es muy importante ya que los caballos al estar estabulados presentan problemas odontológicos ya que ellos no pueden gastar su dentadura como normalmente lo harían cuando están pastando ya que ellos están más de 15 horas comiendo al cambio al estar encerrados estabulados ellos comen solamente dos veces al día y eso no le permite hacer los movimientos masticatorios que permite que la dentadura se desgaste y esto les trae problemas como las famosas puntas de esmalte y eso le ocasiona úlcera herida en la boca y le causa molestias puede afectar el rendimiento del ejemplar ya que al tener estas puntas o también puede tener diante de lobo eso provoca molestia en el bocado y también le puede ocasionar problemas al comer ya que no aprovecha el alimento como debería ser bueno el tratamiento que se le realiza al ejemplar se llama ontoplastía que significa nivelación o limado en palabras simples limar todo esto de exceso sobre crecimiento para que no le provoquen estas úlceras estas molestias incomodidad al bocado o que se reduce también a las indicaciones del jinete o a estos movimientos de cabeza ¿cuál es el tratamiento para los ejemplares? el tratamiento se llama ontoplastía que significa limar por decirlo en palabras simples nivelando todos los sobres crecimientos ¿cada cuánto tiempo se debe revisar la dentadura? lo ideal en los ejemplares fina sangre carrera debería ser de seis meses máximo un año no dejar pasar más de ese tiempo ya que ellos hacen potrillo tienen mucho todavía recambio de sus dientes entonces puede haber alguna retención los dientes lobos también que eso les genera también incomodidad ¿puede afectar el rendimiento del caballo al tener problemas en la dentadura? sí ya que al tener estas puntas de muela le genera incomodidad en el trabajo ya que no sigue las indicaciones del jinete también este premolar llamado diente lobo le interfiere con el bocado ya que hay un roce y también eso a veces se puede fracturar y le causa incomodidad bueno amigos si les gustó el video compartan comenten y suscribanse si lobo si increíble